La idea es que en una etapa de la secundaria, ya las chicas puedan empezar a conocer sus primeras nociones vinculadas al mundo digital, que empiecen a conocer cómo desarrollar una página web, qué es la inteligencia artificial, cómo generar un primer código. Así que fue una buena iniciativa, lo hicimos durante estos meses. Hoy estamos dando los diplomas acá de Egresado, así que por eso podían ver recién el acto y la ceremonia. Y sobre todo, diría que el mensaje más importante es empezar a trabajar en habilidades digitales, ¿no? Esto de que los más jóvenes tengan sus primeras herramientas para conocer lo que es el mundo digital y que eso después les abra un montón de oportunidades, obviamente vinculadas también al mundo del trabajo y al estudio. No, Chicas Digitales es uno de los programas de inclusión digital que tiene Telecom, son varios. Y en esta oportunidad nosotros lo que queremos es un poco señalarles el camino a las chicas, ¿no? De ver que la tecnología ofrece muchas cosas y también un camino laboral en áreas donde el talento es escaso. La Argentina tiene mucha oportunidad de desarrollar talento en esta materia. Otras contras que tiene nuestro país, como la distancia, la geografía, el hecho de estar lejos de los centros más desarrollados del mundo, desaparecen con la cuestión tecnológica. Entonces, nos parece que mostrar este camino es abrirles un poco el corazón y el amor por las ciencias duras a las chicas, que en este caso son mujeres, pero que no por eso tienen que tener menos oportunidades que los varones a la hora de elegir una carrera universitaria. Creemos firmemente en lo que es la inclusión digital y además la alfabetización digital. Nosotros hablamos de la alfabetización. Es importantísimo llegar a que los estudiantes puedan terminar con estas habilidades que consideramos que son esenciales para el futuro de cada estudiante. Y sin duda alguna para la mujer hace una diferencia, porque también le da más libertad a la hora de poder elegir un trabajo. Lo vemos con nuestras hijas que hoy hacen mucho home office y trabajan y puedan desarrollar su vida teniendo hijos y familia y repartir la tarea con el marido.